Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana, 27 de febrero. Tenemos suerte 7, aquí tienen que girar las cartas para poder obtener recompensas. Luego tenemos gasto total, gastando diamantes. Y también tenemos diamonches, únicamente es para reclamar los diamantes que han acumulado los días anteriores. Luego tenemos primera recarga, recargando diamantes pueden obtener estos materiales. Luego tenemos recarga total, recargando diamantes pueden obtener estos materiales. Y en Hot Sale, realizando estas actividades pueden obtener base de espíritu. Y luego tenemos Winter Party, aquí tienen que recargar diamantes para poder obtener de recompensa diamantes. Y luego tenemos Ceremonia Astral, último día de este evento. Así que recuerden utilizar sus bases de espíritu para elaborar cócteles. Porque luego del evento expiran y no se pueden recuperar. Así que aprovechen para utilizarlos. En el día de mañana la combinación es jugo y cubos de hielo para elaborar el mejor cóctel. Y luego tenemos el comercio, aquí pueden comprar estos materiales con puntos de celebración. Recargando 2000 diamantes y comprando estos materiales con diamantes también van a poder obtener puntos de celebración. Y recargando 6000 diamantes y comprando estos materiales con diamantes también van a poder obtener puntos de celebración. Y luego tenemos la clasificación, tienen que realizar 20.000 puntos para ingresar en la clasificación y poder obtener estos materiales. Y en la recompensa de objetivos, realizando cierta cantidad de puntos, pueden obtener estos materiales. Así que nada gente, eso es todo lo que viene para mañana 27 de febrero. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario. Y nos vemos, chau chau.